El libro El inversionista analfabeto del autor René Pineda es una guía práctica y accesible para cualquier persona que desea entrarse en el mundo de la inversión en el mercado de valores. El autor utiliza un lenguaje sencillo y claro para explicar los conceptos claves de la inversión, sin importar si el lector es un principiante o un inversionista experimentado. En este libro, proporciona estrategias detalladas y consejos prácticos sobre cómo invertir de manera inteligente en el mercado de valores. El autor también discute los riesgos asociados con la inversión y cómo minimizarlos para lograr un mayor éxito. El autor cree que la educación financiera es esencial para tomar decisiones acertadas en la inversión. El El inversionista analfabeto proporciona una amplia variedad de información sobre el funcionamiento del mercado de valores. A lo largo del libro, el autor también incluye anécdotas personales y ejemplos reales para ilustrar sus puntos claves y hacer que los conceptos sean más fáciles de entender. Además, utiliza analogías simples para explicar términos y conceptos más complejos de tal manera que los lectores pueden entender fácilmente. El inversionista analfabeto es un libro excelente para cualquier persona que quiera aprender sobre la inversión en el mercado de valores. El autor hace un excelente trabajo al explicar los conceptos de manera clara y accesible y proporciona estrategias y consejos prácticos que cualquier persona puede seguir para invertir su dinero de manera efectiva. Si eres un inversionista principiante o simplemente quieres mejorar tus habilidades de inversión, este libro es para ti.